¿Qué dije? ¿Cómo salió esa palabra de mi corazón? Este noche, voy a ir a ir a una compañía de una compañía francesa de un negocio. Hay una compañía de un negocio. Este noche, voy a ir a un negocio. ¿Qué le voy a hacer ahora? Muy bien. Yo... ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Cómo salió esa palabra de mi boca? Jire, por favor, no te ofendas por mi culpa. Orun, no me molestas. Orun, esta noche voy a cenar con los ejecutivos de una empresa francesa. Los cónyuges también participarán. Orun, que vengan a cenar los esposos esta noche. Jire, ¿qué me pondré ahora? Mesero, ¿quiere un trago antes de la cena? Jire, muchas gracias pero esperaré a mi marido. Orun, ¿eres tan hermosa? Hola a todos. Orun y Jire asisten juntos a una cena de negocios. Vendrá el gerente y sus cónyuges de la empresa francesa. El francés de Jire también es más fluido que el de Orun. Estoy seguro de que Jire se mostrará en la cena. Orun ahora está seguro del amor de Jire. Las formas divertidas y dulces de Jire nos hacen sonreír a todos. Los cumplidos de Orun avergüenzan a Jire. Fue muy agradable cuando Jire le dijo al mesero que estoy esperando a mi esposa y Orun escuchó esto. Nos espera un hermoso episodio. Espero al menos 2000 me gusta para este vídeo de todos los amantes de Orun y Jire. Sería muy feliz si pusieras al menos uno emoji en la sección de comentarios. Mantenganse al tanto. Adiós.